¿Qué es eso que tienes ahí? ¡Epa! ¡Bien, eh! Estoy practicando, estoy haciendo flauta. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira el aplauso! ¡Ah, la flauta! No, no es una flauta, es una armónica. Una armónica. Es una armónica. Muy bien, eh. ¿Vas a hacer la hinchada con eso? ¿Tienes que adivinar que estás tocando? ¿Cómo no? Ah, no, no, está bien. Yo te uso. Por favor. ¡Eh! Que venga Ciro. Le compito mano a mano. Pollo, aunque deforme la letra en la cancha, es hermoso. Es hermoso. ¿Quiere el himno de vuelta? El ingenio popular. Ah, veo que tenés de todo, ¿eh? Dale vuelta con el himno de esto. Veo que está muy bien, ¿eh? Están arpando. Pará que está subiendo. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué tenés? ¡Ah! Libertad, libertad, libertad. Pero a usted le gusta cuando empiezo así, ¿no? Sí. Está, 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 está. ¡Vamos todavía, Argentina! ¡Vamos, Selección! Ahí está. Ya nos falta nada, Gambetta. Falta nada. Ahí está. Bueno, señores, va a estar... Está Monroy. Seguimos con la flauta. La armónica, la armónica. ¿Mide? La armónica. Bueno, yo les decía algo, no saben lo que es el bici fuertes tocando la armónica. Muy bien. Va a tocar Zabalé, Zabalé. ¡Zabalé, Zabalé, Zabalé! Para toda la gente de con la bici. La estaba practicando el maquillaje. Zabalé, Zabalé. Hay que levantar el ánimo. No hay que levantar el ánimo. Hay que levantar el ánimo. No, cambiá, cambiá. ¡Eh! Cambiá, cambiá. Dejaron un muertito ahí. ¡Pero es tu cumpleaños! ¡Vale! ¡Qué bomba! Dejaron un muertito así. ¿Qué dijiste? Miren lo que te... Ahora voy a seguir con eso. ¿A quién te referís? ¿A quién te referís? Sí, si vos sabés. La armónica, el bici fuertes. Esa me acompañó en los últimos cinco años de mi carrera profesional. ¿Cómo te tocó? Te juro. Yo tocaba... ¿Me ponía a joder en... Iba último en el colectivo. ¿Te gustaban en el colectivo? Sí, los pibes me decían, pará que queremos dormir la siesta. Y yo jodía con eso. ¿Tocaste algo? No, si no sé tocar. Estoy aprendido. Quiero aprender... Ah, tocaste cinco años sin saber. Cinco años y no aprendiste nada. No aprendí nada porque me gustaba joder. Es inconsiderable, ¿no? Cinco sin saber. Hablemos sin saber. Acá estamos en Hablemos sin saber. No aprendí nada. Toma, bici. Toma. No, no, no. Ah, que te alcance yo, ¿no? Y si vos sos el conductor, ¿me puedo para eso? No, no. Además con los cortos. Además con los cortos. Claro, no podés. Después el bici fuerte va a tocar la armónica. Un tema de Colón. ¿Podemos? Yo te acompaño. Yo te acompaño, bici. Vamos a ponerle honda a la tarde, bici. Claro. Quiere cantar. No le pasione y se atuchea. Falta menos para la frula, ¿eh? Está nuestro compañero. Estamos cerca ya, ¿eh? Estamos a los hoskis. Llega, ¿eh? ¿Está? Yo creo que llega, ¿eh? ¿Mate individual? ¿El cumpleaños? Mañana. Bueno, mañana podríamos hacer, ¿no? Y mañana. Mañana se vive. Mañana se vive en el día. Tengo muchas cosas que hacen. ¿Eh? ¿Podemos un cumpleaños? La dejó picando. Mañana a las 7 de la tarde. Sin querer metí un pase gol. Mañana tengo de todo. Mañana tengo de todo. Mañana no los voy a poder acompañar. Pero podemos hacer, si quieren, un bimix. Están en su compañero. Vamos al cuadruple que tenemos. Cuadruple. Miren cómo trabaja esta producción. Arrancamos. Primero la selección argentina. Primero la selección argentina. Está el señor Monroy. Monroy. ¿Cómo trabajó hoy, eh? Bien, Monroy. Hola, Sebastián. Hola a todos. Aquí estamos. En 5 minutitos está saliendo la selección argentina del hotel. Esperamos la confirmación oficial. ¿Qué es distinto a la confirmación del equipo Puertas Adentro? ¿Por qué? Porque se trata de Messi. Nosotros con Esteban ya desde hoy, bien temprano, tenemos la información que Messi no sería titular. Que jugaría entre 30, 20, 30 minutos en la segunda parte para dosificar cargas. Para no sobrecargarse en plena temporada. Ya lleva 11 partidos con el París y todavía le queda recorrido cuando regrese a Francia. Por eso digo que hay que esperar la confirmación oficial de un equipo que tendría a Dibu Martínez, a Montiel, a Cuti Romero, a Otamendi y a Tagliafi con defensa. A Alexis Macalister, Guido Rodríguez y Gio Lochelso en la mitad de la cancha. Perdón, ya vean aquellos muchachos que están atrás suyo. Perdón, un segundo, un segundo. Porque deben ser argentinos que están dando vueltas por Estados Unidos. Quiero saber... Ahora voy enseguida con radio, enseguida con charro. Antes del amigo, cerramos. Si no juega Messi, Julián, Lautaro y Di María. ¿Va a jugar Messi? No, no me diga. Esos que no van a jugar Messi. Vine desde Nueva York a ver a Messi. ¿Y ahora? Cierren, cierren el estadio. Vinimos todos a ver a Messi. Bueno, mira, si no es titular... Ah, bueno, va a estar ahí en la banca. Va a estar ahí en la banca y tenemos la información que si no es titular va a jugar en el segundo tiempo. Ah, bueno, Escalón y sabe cómo es. ¿De dónde es? Es el último partido donde lo podemos ver aquí antes del Mundial. Y vamos a hacerle esfuerzo ya que Colombia no fue. Colombia. Esperar a ver si Argentina queda campeón. ¿Con Colombia en el Mundial te la pones igual? No, me pongo la de Colombia. Muy bien. Pero Messi es Messi. ¿Cuánto hace que vivís en Nueva York? Tres años. Tres años, sí. ¿Venís a alentar a Messi entonces o a la selección o a todo? Nervioso, vengo a ver a Messi, vengo a ver a Messi. Vengo a ver a Messi, muy emocionado. Vine con mi novia desde Nueva York y vamos a ver cómo nos va hoy. Muy emocionado. ¿Cómo nos va, mando? ¿Irías a Qatar a ver a Messi? Sí, pero no. Ya está como tarde porque hoy vi la noticia que se acabaron las boletas para Argentina. Entonces, no, lo veo desde la casa. Eso sí que no me esperen en el trabajo que el Mundial es primero. ¿Juega Argentina y no vas a trabajar? No, el jefe ya sabe que juega Argentina o hay fútbol que cierra el restaurante. ¿En restaurant trabajas en Nueva York? Sí, soy un mesero y manager en un restaurante en Nueva York. Gracias. Mucho gusto. Gracias a usted. Muy bien, muy respetuoso. Muy bien. A ver, vení, venga. La del Diego. ¿Todo bien? Bien, 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 todo bien. ¿De dónde son? De Buenos Aires y Uruguayo. Pero estamos acá haciendo el aguante a Leo. ¿Vos sos uruguayo? Sí, soy uruguayo. ¿Sí? Sí, pero toda mi familia es de Argentina. ¿Dónde vivís? En Buenos Aires también. ¿Te viniste exclusivamente de Buenos Aires? Sí, sí, no, estamos acá trabajando y así que podemos venir a ver el partido. ¿En qué trabajan? En un circo. Sí, 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 toda la familia del Circo Luxor ahí. ¿Dónde está el circo acá? El Circo Luxor ahora está en Lobos. ¿Especialidad en el circo? Eh, motociclistas. ¿Los dos? No, no, él es. No, yo soy de cravata, soy de cravata de circo. Ah, bueno. ¿Y hay algo para hacer? Para, para, para. ¿Algo podés hacer? ¿Algo? ¿Una moto? A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío. Cuidado. Decí, decí que tengo el saco porque esa la hago yo también. Está bien. ¿Y la moto? A ver. ¿Y hay una moto ahí cerca? ¿Vos te falta la moto? No, falta la moto, falta la moto, sí, sí, sí. ¿Qué haces con la moto este? Che, debe ser el... A pesar de ser uruguayo tenés la, 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 la de Diego. Sí, sí, me creé en la Argentina, mi viejo es argentino, así que soy prácticamente argentino. Nací del otro lado del charco, pero soy argentino. Muy bien. Uruguay, Argentina, en Catar, ¿qué pasa? Uruguay. Sí, 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 es mi sangre y mi país. Gracias. De nada más. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, algunas historias. Está muy bien, de las tantas que hay, ¿no? Desparramadas por el mundo. Ya volvemos, Monroy, ahí está.